Tu eres mi tesoro Tu eres mi tesoro Tu eres mi refugio, la verdad y la vida Yo antes estaba fiel y tu me has dado una vista Y ahora puedo ver, y ahora puedo ver tu gran maravilla Y ahora puedo ver, y ahora puedo ver tu gran maravilla Tu eres mi tesoro, tu eres mi tesoro Ay Jesús cuando te adoro Tu eres mi tesoro, tu eres mi tesoro Ay Jesús cuando te adoro Música Tu eres mi tesoro, tu eres mi tesoro Ay Jesús cuando te adoro Tu eres mi tesoro, tu eres mi tesoro Ay Jesús cuando te adoro Yo antes no creía en esos misterios Que la gente pedía que Jesús es bueno Y ahora yo te adoro Y ahora yo te adoro Ay mi Nazareno Y ahora yo te adoro Y ahora yo te adoro Ay mi Nazareno Tu eres mi tesoro, tu eres mi tesoro Tú eres mi tesoro Ay Jesús cuando te adoro Ay Jesús cuando te adoro